Hola, soy Aitana, la coordinadora de este grupo. El nombre del grupo es ¿Dónde está situado Petrer? Hecho por Aitana, Marisa, Irene y Cristian. Petrer está situado en la provincia de Alicante, en la región del Valle del Vinalopón, en el sureste de España. Alicante es una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana. Está a sólo 37,6 kilómetros del mar Mediterráneo. Mapa de la Comunidad Valenciana. Datos de la población. Hay 34.921 habitantes en nuestro pueblo. El género de la población está equilibrado. Hay 17.420 hombres y 17.501 mujeres. ¿A qué distancia está Petrer de Alicante? Petrer está a 37,6 kilómetros de Alicante. ¿A qué distancia está Petrer de Valencia? Petrer está a 143 kilómetros de Valencia. ¿A qué distancia está Petrer de Madrid? Petrer está a 380 kilómetros de Madrid. ¿A qué distancia está Petrer de Stanford? Petrer está a 2.149 kilómetros de Stanford, Reino Unido. ¿Sabías que los británicos usan millas? Una milla igual a 1,6 kilómetros. ¿Cuántas millas hay de Petrer a Stanford? Muchísimas. Los británicos usan punto para los números decimales. Ejemplo, Petrer está a 37,6 kilómetros de Alicante. Los británicos usan coma para los números naturales. Ejemplo, Petrer está a 2.149 millas de Stanford. ¿Qué es cool? Bien. ¿Te gusta Maybe Eight?